La Organización de las Naciones Unidas ha solicitado que se establezca una mesa de diálogo entre Perú y Chile para encontrar una solución en relación a esta crisis migratoria que se está viviendo en la zona fronteriza. Lo más crítico es que los dos países aborden la situación a través del diálogo, manteniendo en el centro el bienestar de los seres humanos que son refugiados, migrantes, su dignidad debe ser respetada. Los derechos de los solicitantes de asilo o refugiados deben ser respetados y estamos allí para tratar de asegurar de que ellos tengan lo básico que necesitan, pero es una cuestión que deberá ser tratada directamente entre ambos países. En otras informaciones, Juan Silva reapareció.